¡Vamos con el verso cubierto! ¡Eso es lo que estamos haciendo! ¡Pero cante, Cocorizo, a ver si es que usted es famoso! ¡A ver si es que usted es famoso! ¡Pero cante, Cocorizo! ¡No oyes a improvisar las probas que yo improviso! ¡Me la puso facilita con esa trova que hizo! ¡Para que siga el dos Julián, voy a pedirle el permiso! ¡Voy a pedirle el permiso para que siga el dos Julián! ¡Que la trova improvisada, rey de reyes y titán! ¡Por eso ahora mismo los que presentes están! ¡Un aplauso para Ando, porque muy te sueste más! ¡Porque muy te sueste más! ¡Un aplauso para Ando! ¡Que yo creo que él tiene ya el sabor para el caldo! ¡Siga probando, parcero, que yo le doy mi respaldo! ¡Además que usted va a ver! ¡Un verso ya tiene mucho salvo! ¡Se tiene mucho salvo, el que no tiene que ver! ¡Y yo estoy emocionado mirando tanta mujer! ¡Incluso en mis patrimonios no ha de cumplir mi deber! ¡Si esa bella cantadora hoy se lo dejan hacer! ¡No! ¡No! ¡Si esa bella cantadora! ¡Claro le voy a cantar en el momento de hora! ¡Porque es una mujer por demás inspiradora! ¡Me inspira para cantar los versos con gran mejora! ¡Nos besan con gran mejora! ¡Me inspiran para cantar! ¡Claro que si mi hermanito y me puede ya alegrar! ¡El sentimiento me adorna y sale por el paladar! ¡Las palabras que mi mente acaba pues de pensar! ¡Acabaron! ¡Acabaron de pensar las palabras de su mente! ¿Qué pasa con el cuadrito? ¡Trégame a mi agua al diente! ¡Para aclarar la garganta! ¡Cortarme algo decente! ¡Porque van a decir que yo soy muy imprudente! ¡Que yo soy muy imprudente! ¡Porque van a decir! ¡Un momento de su salaria yo lo voy a corregir! ¡Aunque estamos de paseo! ¡Que van a decir! ¡Que van a decir! ¡Mejor tú pidas allá en tu casa donde pueda digerir! ¡Dónde puede digerir! ¡Mejor pidas allá en su casa! ¡Esta gente que los quiere! ¡Esta gente los abraza! ¡Para llámenle una partiente! ¡Por favor! ¡¿Quién me lo pasa? ¡Que yo bebo esa partiente! ¡Pues soy un pacha de raza! ¡Pues soy un pacha de raza! ¡Que yo bebo esa partiente! ¡Sobre todo un poco liso, pa' calentar el ambiente! ¡Porque a mi me gusta estar siempre de frente a la gente! ¡Que me quiere, que me abraza! ¡Y además es mi presente! ¡Y además es mi presente! ¡Que me quiere, que me abraza! ¡Cada momento me trata como si estuviera en casa! ¡Que bueno que ahora mismo delante de esta plaza! ¡Hoy se sienta el antioqueño que te ama y que te abraza! ¡Que te ama y que te abraza! ¡Hoy se sienta el antioqueño! ¡De trobar con los llaneros ya se me cumplió ese sueño! ¡Porque que esta gente canta con amor y con empeño! ¡Que bueno tenerlo aquí en nuestro pueblo pequeño! ¡Que bueno tenerlo aquí! ¡Ya de antemano le cuento de que me siento feliz! ¡Porque estamos aquí presentes y nos reunimos aquí! ¡Para demostrar el talento que desde chiquito! ¡Así que nací chiquito así para demostrar al talento! ¡Y a mí me gusta cantar al instante y al momento! ¡Cómo no lo voy a hacer si es que me encuentro contento! ¡Repartiendo la cultura en este departamento! ¡En este departamento el comiendo es la cultura! ¡Puede ver una camarita que eso sí es una hermosura! ¡Para cantar contra punteo no hay que ver las partituras! ¡Ese es el sabor allano que ha inspirado a esta criatura! ¡Ese es el sabor allano! ¡Ese es el sabor marcito! ¡Ese es el sabor colombiano! ¡Auncente con punteo es raza y venezolano! ¡Pero se vino por Arauca y llegó al suelo colombiano! ¡Y se vino por Arauca y suben por el Orinoco y bajan por el río Cauca! Vamos a poner las pilas ahora a contrafontear Me la voy a poner más y yo me la voy a drenar Siga trovando mi chicha, demuestre que está el altar Para hacerle las trovas a este pueblo peculiar A este pueblo peculiar para hacerle la trova Aprovechando el momento reunidos en la alcoba Porque yo veo ahora mismo que se hagan casaroba Un aplauso para los lobos y un aplauso para los lobos Un aplauso para los lobos, un aplauso para los lobos La verdad que estoy inspirado y por eso yo le trobo Y que pena que esta noche aquí en el show yo me le robo Pero es que para trovar yo a ningunito los ojo Yo a ningunito los ojo y me dicen pa' trovar Yo nací pues pa' arrepentirmo pa' poder improvisar Lo que sé de música pues la pueda colocar Que encima pues yo le he escrito un copla ejemplar Esa copla ejemplar que encima yo ya la he escrito Yo tengo este don compa y gracias a mi Dios bendito Además el contrafunteo pa' mí es lo favorito Lo que quiero ya en el llano y en cualquier lado repito Porque el nodo primito lo que quiero ya en el llano Lo que quiero ya en el Alan y en el áfrica Yo llamo nuestro Anytime No, vamo camión Bien